La Z y la L Quiere castigo bien, bien solido Ella no suelta el limbo, es la nota lora Me brinca y se enamora, tranquila y rápido Quiere castigo bien, bien solido Chica trambótica, que cuando baila se convierte en histérica Se ve tranquila pero a veces atómica Es única, chica media plástica Que se vuelve loca cuando besa y chica Siempre anda bien corta, eso de gemo no le importa Y conmigo mal se comporta Que de castigo severo siempre me exhorta No tiene novia, anda sola, no se reporta Ella que ella me dice, se da yo si soy para ti No la sigo perreando, perreando lo que me gusta a mi Desde que la vi, actuando así Rápido supe que sería para mi Subimos la habitación, hicimos el amor Te juro, te juro que nunca me había sentido mejor Ven a donde mi, que te voy a seducir Quiero tenerte aquí El amor, rompe su cintura Vuelve su hueco Ya salgo y lo digo Y solo quiero Gastarme la noche con ella Si le da baila me Vengate y besame La gente la conecto con flow y se activa Ella es muy viva Es que el dembow la motiva, me pide hacer una lista Si ya la tengo, se te en la esquina, me viene caliente Ella rápido se prende, si hay un paso de voz se la prende La disco se enciende, es suficiente, se satisface con lo que siente Estamos en el dembow, me viste en la esquina Sassy Cala, sale con sus amigas, me pida y rápido Quiere castigo bien, bien sólido Ella no suelta el dembow, es la matadora Me pide, se enamora de ella y rápido Quiere castigo bien, bien sólido Yeah, Re Kimmy Ken White, la Z y la L Zion Maybe, Re Kimmy Ken White Y Lennox, la Z y la L This is forever, be the record, la fórmula Y porque lo bueno se hace esperar Aquí está el junte más esperado de la historia de la música urbana Sion Llero, el duro romántico La forma, yeah Los magníficos en the beats We back Yeah Nosotros somos los de la fórmula No se quita nadie ronca Viva Rekord Rekin, 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 Rekin Forever Gracias por ver el video.